Pues os puedo adelantar que no solamente se despide Aida de los telespectadores. Hay algunas despedidas y hay algunos encuentros o enlaces. Y hasta ahí puedo leer como Mayra Gómezquín. Bueno, como todo, tú sabes estas propuestas. Invéntate un final para este cuento y surgen 20. Podría ser un final muy divertido e inesperado de Mauricio. Sí, es cierto que yo no me lo esperaba y cuando lo leí digo, mira, pues podría ser una ventana. Sí, podría ser. Bueno, en primer lugar pienso que la serie, ya lo dijo Pepe, yo pienso que es así. La serie no ha muerto. Evidentemente se deja de grabar, pero no se va a dejar de ver. La serie yo creo que se ha convertido en un clásico de la televisión. Y es un clásico del domingo, de los domingos tristes por la tarde. Ese domingo que llegas a casa ya aburrido, ya mañana a trabajar, qué horror. Y te encuentras con Aida en disparate, la diversión, la sal gorda, ¿no? Pienso que Aida va a seguir siempre latente porque se va a seguir reponiendo y la gente va a seguir viéndola. Afortunadamente, claro. ¿Qué es lo que pasa? Gracias. 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 Gracias.